Estar más cerca de tu familia y amigos a través de las redes sociales será más fácil. Claro trae las mejores promociones para clientes prepago. Con esta promoción que traemos para todos los y las nicaragüenses, las familias van a poder estar más y mejor comunicadas, ya que van a tener las redes sociales de forma ilimitada. Así que los invitamos a marcar el asterisco 555 numeral opción 1 y hacer uso de esta promoción para todos nuestros planes prepago. Compartí cada momento con la mejor red LTE. Activa tu paquete prepago de 500 megas por 80 Córdobas y recibe gratis Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp. Claro te invita a estar cerca de sus promociones para que puedas obtener los mejores beneficios. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.